Y estamos en un pueblo completamente minero donde turistas, nacionales y extranjeros podrán visitarlo. Y estamos hablando del municipio de Santo Domingo del departamento de Chontales, un lugar que será reconocido por un museo geológico minero, que constará por varias rutas. Acompáñenos a ver este recorrido. Este pueblo ha sido uno de los pensamientos que han acertado para que sea un lugar turístico, que un grupo de geólogos y geofísicos en conjunto con las autoridades municipales trabajaron en estos últimos meses la creatividad del Museo Geológico Minero, que no solo será el primero de Chontales, sino de toda Nicaragua. En el fondo podemos ver el cerro La Sompopera y el cerro La Chispa. Aquí hay aproximadamente 500 mineros artesanales trabajando. Ellos sacan el material labrosa de las zonas alteradas hidrotermalmente, anexas o aledañas a las vetas de cuarzo. Las vetas de cuarzo generalmente están, realmente aquí están, en la parte más alta del cerro, son tabulares, enterradas, ya sea de forma vertical o inclinándose en dirección a la ciudad. Santo Domingo Chontales, un sitio que sin duda alguna no puede ser escondido por el gran tesoro que posee este paisajístico lugar, el oro. Es un motivo por el cual los chontaleños cada vez que sale el sol van en busca de un sueño de mucho trabajo y esfuerzo. Tanto es el caso de la familia Espinosa, que habitan en el barrio Tamagás, quienes trabajan en menería artesanal, un legado que Doña Flor Espinosa ha heredado a sus siete hijos, que además será uno de los sitios más turísticos del pueblo. En el 2002, con la primera rastra, en familia. Éramos cuatro socios, nosotros tres varones y una hermana mujer. Pero a través de los días y del tiempo metimos a las otras dos hermanas mujeres para que fuéramos un grupo completo de la familia. Y mi mamá siempre apoyándolos con las ideas, dándolos consejos. Y entonces ella es la base fuerte del grupo. Proceso la brosa de mis hermanos, quiebro las piedras pesadas que salen y de seis a seis, recibo a las seis de la mañana y entrego a las seis de la tarde. Y así, limpeo los galvanes y le echo de diez paladas, dependiendo del material de la brosa que sea, si es con grasa bastante, le echo ocho, dependiendo del tipo de brosa que sea. El trabajo concuerda con el ritmo y el tiempo de la rastra, que sin él no pueden ver el aterdecer y amanecer del oro triturado por él mismo. Don Elvin nos cuenta cómo es el proceso para sacar el oro. En Santo Domingo y en cualquier minería del país, se seleccionan las brosas. Una con la capa de arriba, que nosotros le llamamos manto, pero ese es el mencionado colubio, científicamente, que le llaman la minería industrial. Entonces nosotros, para llegar a lo bueno, le echamos primero el colubio, o digamos el manto. Entonces, ahorita lo que estamos procesando aquí es manto. Y después uno calcula a los dos días, tres días, o las 24 horas, dependiendo el valor de la brosa. Otras de las georrutas que será turístico es el túnel azul, creado en 1860 por la primera compañía de minería industrial que llegó a Santo Domingo. Este túnel es la puerta de entrada y salida a una amplia red de túneles que fueron construidos hace más de 150 años para sacar en vagones sobre rieles la brosa que contenía oro. Hoy en día, este túnel no se usa para sacar brosas, ya que por medio de él abastece agua limpia y cristalina que consumen los pobladores de Santo Domingo. Este túnel fue construido hace más de 100 años sobre roca pirme, sólida. Esta roca se llama andesita, es una roca volcánica básica, compacta, y en aquel entonces los túneles los hacían prácticamente sin refuerzo porque examinaban la roca y se iban sobre eso hasta encontrar la veta. Aquí vamos sobre este túnel hasta perpendicularmente que vamos a encontrar la veta de donde sacaban el material. El material lo sacaban con vagonetas, con hierro, eran vagonetas con pequeños trenes conectados uno detrás de otro, llegaban hasta el tope de la veta, sacaban el material y luego lo llevaban por encima a procesarlo al plantel. Escalando hacia el borde de la cordillera se muestra una vista panorámica del mirador de Peñas Blancas, uno de los sitios que será parte del museo geológico y por la belleza paisajística que contiene, se cuenta una historia real. Aquí lo que tenemos es un paisaje muy lindo de Santo Domingo que se puede ver desde muy lejos cuando uno entra a la ciudad, pero desde aquí cerca todavía tiene una vista más espectacular. Entonces esto es una aguja volcánica que lo que quiere decir que fue un antiguo volcán de la era terciaria, estamos hablando de aproximadamente unos 10, 15 millones de años que quedó taponeado esa aguja por el magma que venía subiendo por el conducto principal del volcán o la chimenea. Otro de los sitios que será parte de este recorrido es el Refugio de la Vida Silpestre que sirve de hábitat para todas las especies de fauna. En este lugar se encontrarán todo tipo de animales y plantas. Periódicamente sobre la biodiversidad faunística del municipio. Hoy en día se han logrado más de 1.300 y pico de recates de fauna de unas 64, 66 especies, lógicamente que han sido intervenidas de la parte donde huele a explotación minera, hoy en día el Refugio Peña Blanca. Lógicamente ahí se están monitoreando los animales, también por parte de la reproducción también de plantas forestales que están reforestando en las áreas vulnerables de Santo Domingo. Tenemos este refugio lógicamente que viene como parte de comunicación del esfuerzo que hace la empresa. Este circuito turístico es solo parte de las georrutas que será admirada por turistas que desean conocer más del museo tan valioso que será en el municipio de Santo Domingo del departamento de Chontales, que está en las mejores listas del turismo geológico de Nicaragua y del mundo. Vielka García, Notivos.